...micro que depende de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Arramallo, programa que sale por la señal de cable de visión, también por el canal de YouTube del Municipio de Arramallo y por el Facebook de la Municipalidad de Arramallo. Y bueno, hoy prácticamente no tenemos mucho para hacer presentación porque tengo aquí detrás mío y a mi derecha a quienes van a ser los protagonistas de este programa del día de hoy. Estamos hablando, por supuesto, de la mosca Tsetse, la mosca de Arramallo, que le damos la bienvenida y bueno, antes que nada chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy contentos de poder en esta oportunidad estar con ustedes en este programa que bueno, como siempre decimos, pretende difundir a los músicos, a los talentos de todo el partido de Arramallo. Hoy un programa especial, un programa con ustedes, que ya tienen varios escenarios. Y bueno, directamente la pregunta es para ustedes chicos, cuéntenos cómo está la actualidad de la banda hoy en día. Bueno, primero agradecerte, agradecer a toda la gente de la MUNI, de la Secretaría de Cultura, la oportunidad de estar en el programa, de estar cerca de nuestros vecinos, que siempre nos han apoyado tanto y bueno, nosotros vivimos acá, así que es un doble placer. Y por otro lado, bueno, tu pregunta, estamos saliendo de la pandemia como todo el mundo, viendo un poco cómo pinta el panorama, tratando de armar cosas para el futuro. Hay, por supuesto, muchas opciones de gira, hay opciones de salidas y de tocadas y de shows, pero todavía todo está muy atado con alambre, porque no se sabe cómo va a evolucionar todo esto. Estamos soñando y deseando que hacia fin de año nos acerquemos un poco a la normalidad. Nosotros, nuestro gran porcentaje de shows siempre lo hacemos en eventos privados, festivales, festivales nacionales, provinciales. Y bueno, también el tema del transporte, nuestros shows internacionales también se complican con los retornos, la sida, la cantidad de vuelos, los costos que han subido muchísimo. Así que bueno, la problemática como todos, y haciendo cosas mientras tanto que nos mantengan activos y soñando en el futuro. Cuando fue el inicio de la pandemia, tuvieron la posibilidad de hacer un show. Un streaming en septiembre del 2020. Bien, y se hizo acá en Ramallo. Sí, en el puerto lo hicimos. En el transcurso del tiempo, entrado en este 2021, no han podido realizar otro show de streaming. No, no quisimos, porque yo creo que casi todos los artistas dejamos de hacerlo, porque el vivo es algo muy personal, tanto para nosotros arriba del escenario y tanto para la gente. La Mosca tiene infinidad de videos y cosas subidas a YouTube, a Instagram, shows en un lado, en otro, en Europa, en Latinoamérica, en fiestas. Y la verdad que nos fue bien, hicimos un lindo trabajo, fue una experiencia buena, nueva. Tal vez el futuro de los shows, en ese momento pensábamos que podía pasar por ese lado, toda una invasión de cosas digitales. Pero no, evidentemente, tanto el público como los artistas seguimos deseando el vivo, deseando el contacto con la gente, la interacción. Y no sé, eso no quita que podamos llegar a hacer algo. De hecho, estamos haciendo esto para toda la gente, que es hacer un show en vivo, que saldrá por streaming, saldrá por la tele, o se irá a subir a las plataformas digitales. Y, en definitiva, estamos haciendo eso. Y en este tiempo de pandemia, por ahí la pregunta va para todos, me ha pasado entrevistar a otros artistas. ¿Les ha servido para hacer nuevas canciones, para hacer nueva música? ¿Tal vez para La Mosca, o algunos produciendo para otros músicos? ¿Qué nos pueden contar? Sí, sí, imagínate que a nosotros nos agarró la pandemia el 12 de marzo, que teníamos los pasajes ya para hacer una gira por México, hacíamos un show en el sur, y ahí ya nos íbamos a hacer una gira. Teníamos un par de festivales, que se postregaron todos para el año que viene. Y sí, justo nos agarró también, en esta pandemia nos agarró justo con un contrato que acabamos de firmar con Sony, y en el cual estamos trabajando un montón, trabajamos un montón produciendo el disco, que ya tenemos varias canciones que ya están terminadas. Es un disco con gran éxito nuestro, con amigos de todos estos años que hemos cosechado en nuestras giras. y bueno, el disco lo está produciendo Mosca, que es de los científicos decadentes, Pablo Durán, y algunos temas lo están produciendo desde la base de music club de Wisin, el estudio de Wisin, en Puerto Rico. Así que hay un montón de amigos, invitados, hay gente del rock, del ambiente urbano, hay muchos artistas que todavía no podemos dar nombres porque son sorpresas, sí, así que estamos trabajando mucho con ese disco. Oh, yo estaba contando quién era el disco. Avísame, que era sorpresa. Claro. Yo le conté a todo el mundo. Hay sorpresa. No hay un mitre, no escucho a nadie, no hay un mitre, no escucho a nadie. No hay un mitre, no escucho a nadie. Le conté todo, bueno, vamos a contar. ¿Alguno? Estás ahí, vamos. Si quieren lo podemos hablar. Es un disco de grande éxito, que tiene la particularidad, todo el mundo hace un disco de grande éxito con amigos, nosotros lo que intentamos en este disco es un poco llevar nuestras canciones al estilo del invitado. Así que te podemos contar que está Gilberto Santa Rosa, haciendo la versión fantástica de Todos tenemos un amor que nos complica la vida, llevado para el lado de, están Los Deca, está Los Enanitos Verdes, está Los Caligaris, en un cuartetazo, Capanga, está Palmera, Los Palmeras, Panteón Rococó de México, Pity Fernández de Las Pastillas del Abuelo, Los Chicos de Bersuit, Pericos, Uh, va a ser un disco cargado de mucha música de amigos, Sí, de mucha calidad y las canciones que son súper conocidas, nuestras canciones más exitosas, así que hay mucha ansiedad en nuestra parte, y creo también de nuestro público de escucharlas y ver esa nueva mirada de canciones que ya son conocidas. Bueno, ¿les parece que luego de esta presentación, esta charla, vayamos a compartir el primer tema, que es, no te despiertes, no te despiertes mi amor, así compartimos la mosca, aquí en Ramallo Rec. Anoche soñé que no estaba a sacar, entonces dejé de soñar. Anoche soñé que no estaba a sacar, entonces dejé de soñar. Anoche no era de noche, y la luna se ahogaba en el mar. Si vieras lo linda que estás, uy, lo linda que estás, No te despiertes mi amor. No te despiertes mi amor, no te despiertes, no te despiertes, no te despiertes. Que afuera va todo de mal en peor. Voy a clavar las puertas y ventanas y que nada nos pueda invadir. Ni vicios, fulanas, miserias humanas, ni nada que te haga sufrir. Si vieras lo linda que estás, uy, lo linda que estás. Voy a cuidarte de la hipocresía malvita y de la estupidez. Voy a cuidarte de todo y por sobre todo cuidarte de mí. Si vieras lo linda que estás, uy, lo linda que estás. No te despiertes mi amor, no te despiertes, no. Que afuera va todo de mal en peor. No te despiertes mi amor, no te despiertes, no. Que afuera va todo de mal en peor. Uy, no te despiertes mi amor, no te despiertes, no. Que afuera va todo, que afuera va todo de mal en peor. Luego de compartir el primer tema de La Mosca, seguimos aquí en Ramallo Rec. Este programa que como bien mencionamos al inicio, pretende dar difusión a los artistas del partido de Ramallo. Hoy con una gran banda que todos conocemos, La Mosca de Ramallo. Y bueno, hablamos un poquito del presente de la banda, de la pandemia, de como han estado trabajando, están trabajando en el disco. Precisamente, ¿tienen fecha de lanzamiento? No, justamente el hecho de sacar un disco, siempre los artistas lo que intentamos es tener presencia en los medios, tener presencia en las plataformas para la cosecha. La cosecha es vender rollo en vivo. Entonces, es como el huevo y la gallina, ¿no? Nosotros estamos esperando que todo se normalice. Va a haber mucho apontonamiento de música, porque va a haber un montón de colegas que vamos a estar editando apenas con la misma intención. Imaginate que hace dos años se han atrasado los trabajos de casi todos los artistas, no solamente de Argentina, sino del mundo. Son muy pocos los que están editando material nuevo, al ritmo que se venía editando algo. Así que, seguramente con la compañía, la compañía Sony va a tomar la decisión también en qué momento también nosotros con nuestros colegas, que pertenecemos a la misma compañía, para no pisar los lanzamientos, para que sea una cosa organizada y nosotros tratando de que la devolución sea giras, conciertos, presentaciones, etcétera, etcétera. Bueno, dejando de lado lo que es la actualidad y lo que viene a futuro, vayamos un poquito para atrás, y más que nada se trata sobre, a falta de actuaciones en vivo, en escenarios hoy en día. Mi pregunta es, que vas para todos en general, ¿qué escenario fue el que más los impactó? ¿Qué momento de alguna gira en particular le gustaría volver a vivir, a disfrutarlo nuevamente, si pudiesen volver el tiempo para atrás? Yo creo que cada uno tiene su experiencia en distintos escenarios, a mí particularmente, me gustó mucho el show que hicimos en Estados Unidos, en Madison Square Garden, ese fue el que más me impactó. Mucha historia ahí. Mucha historia, número uno, y de la historia de la música, entonces, pasar por los pasillos antes de ir al escenario, y ver los carteles de todos los artistas que estuvieron ahí, fue muy fuerte, por lo menos para mí. Sí, igual, lo que tiene eso de ese show en sí, de sabroso, fue el camino a llegar a ese show. Pero, el camino lo hace más, más allá del lugar, ¿no?, que es emblemático. El camino para llegar a ese lugar, eso lo hace mucho más importante. ¿Y alguno que...? No, yo creo que la gira de España fue lo que más nos marcó. Creo que fue lo mejor que nos ha pasado en nuestra carrera. Hemos girado casi por, no sé, 60 ciudades casi de todas partes. Tenemos como una especie de revancha, ¿no? Como Maduro ahí. Claro. Y... Yo creo que uno de los más emotivos fue lo que hicimos en el estadio de Defensores, cuando volvimos a la gira española, cuando ganamos el Gardel, y que las colas para entrar al estadio cubierto de Defensores daban todas las vueltas a la manzana. Cuando Renice no alcanzaba, era toda una... La entrada triunfaba, como si fuéramos un traverso. Con los bomberos, la ambulancia, y nuestro Mercedito, con Michael, que vinimos por el 11-14, ahí donde, bueno, ya no existe más la estrella, eso nos provoca mucha tristeza. Yo también te iba a hacer esa pregunta. Hoy estamos viendo la demolición de ese lugar donde la mosca nació, y lo hicimos todo ahí. Y justamente estas canciones que estamos tocando hoy aquí, nacieron ahí, en la estrella. Son canciones que no tienen videoclip, que nos tocamos en vivo, y decidimos viajar en el tiempo para atrás y traerlas nuevamente. Bueno, les parece que compartamos el segundo tema de la mosca, en este programa de Ramallo Rec, aquí en Estudio de la Carmela. Vamos, volvemos enseguida después de este. El chico comodín, Rolo Gareto, quien es propietario de este estudio La Carmela, hoy en día formando parte del equipo de la mosca. Bueno, vamos a hablar un poquito después de Rolo, si les parece. Después, bueno, está en evaluación. Vamos a disfrutar entonces el segundo tema, En la mira de un buen tirador. La mosca, aquí en Ramallo Rec. En la mira de un buen tirador, nos volvemos tan vulnerables. A los ojos de la perfección, todos somos tan despreciables. Si pudieras morirte de amor, en un acto sublime y enoico, ya no habría ninguna razón para que el corazón se te muera de odio. Somos una eterna herida, una especie fugitiva, que nunca supo bien a dónde ir. Imprudentes, obstinados, vemos el camino claro, Un minuto antes de morir. A la sombra de alguna traición, olvidamos nuestras promesas. Atrapados por la situación, aceptamos perder la nobleza. Si te busco en alguna ocasión, no te ocultes bajo esa coraza, porque siempre habrá alguna canción para que el corazón no se muera de odio. Somos una eterna herida, una especie fugitiva, que nunca supo bien a dónde ir. Imprudentes, obstinados, vemos el camino claro, Un minuto antes de morir. Si te busco en alguna ocasión, no te ocultes bajo esa coraza, porque siempre habrá alguna canción para que el corazón no se muera de odio. Siempre celos muere el corazón. Siempre celos muere el corazón. El corazón. El corazón. El corazón. El corazón. ¡Suscríbete al canal! Hoy, esto que en algún momento fue un sueño, está hecho realidad y esta comunidad educativa ya tiene su edificio, su lugar, su casa de estudio, por eso que celebramos el momento y estamos muy contentos por eso. ¡Suscríbete al canal! Hoy, tenemos la alegría y el hecho histórico de que Ramallo cuente con la sala de tomografía tan importante, por un lado, como así también una sala de terapia intermedia o una sala de cuidados intensivos. Hoy nos va a dar la tranquilidad a todos los vecinos de Ramallo. Creo que para nosotros esto es muy, pero muy importante. Buenas tardes a todos. La cultura acá, claro, nos importa mucho, la educación mucho más también. Son cosas que van de la mano, son trabajos que hicimos claramente entre todos. Acá hay mucho de lo que se empieza a demostrar cuando un equipo de trabajo empieza a funcionar como uno quiere. Tenemos un lugar para que todos podamos venir, para que podamos disfrutar, conectarnos en este momento tan duro y tan difícil y que muchos de nosotros, digamos, en esto de barajar la igualdad a veces tan desigual y tan dispar aquellos que no puedan tener un equipo tecnológico para comunicarse, para aprender o para desarrollarse. Por eso que lo celebro, por eso que lo felicito y por eso que quiero dar las gracias a todos. Pero fundamentalmente, decirle a la gente de Ramallo que tienen que estar tranquilos porque este es el camino. Muchas gracias. Seguimos en Ramallo Rey, aquí con la mosca de Ramallo y precisamente antes de disfrutar el segundo tema, mencionábamos a Rolo Gaito, quien es el propietario de este lugar en donde se realizan todos los programas de Ramallo Reyk. Y hoy, con la alegría de que estés formando parte del grupo, bueno, cuéntenos cómo es Rolo como compañero, cómo llegó Rolo a la banda. ¿Ah, nosotros debemos hablar de él o es de nosotros? No, 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 no. Me cuesta contar. Bueno, el principal motivo que estés en la banda es para bajar el promedio de edad. Porque ya estábamos, los promedios nos daban divididos de nueve, nos daban... Ahí vamos a ver, ponemos muy arriba. No, vamos a ver, ponemos muy arriba. Y bueno, es una persona entrañable, conocido de todos nosotros, yo particularmente una amistad de toda la vida con su padre, con César, con César Gaito. Y la verdad que fue, después de todo lo que nos pasó, lo que lamentamos muchísimo, todo lo que nos pasó, la ida de Adrián, era el reemplazo justo por capacidad, por humanidad, por dot de gente, porque lo conocíamos, que habíamos venido a hacer cosas acá. Así que fue automáticamente, una vez superado el dolor y a tomar decisiones y a seguir con este camino. Y bueno, ahora creo que las personas indicadas, tenemos tipo para arrepentir. Claro, es como evaluación. Es como, te vienes la garantía, te vienes la garantía, te vienes la garantía. Si, si, si. Estás a una... Necesitamos hacer cualquier aceite a los 15.000 dólares. No le sacamos nylon todavía. Estuvo la primera prueba que... No, musicalmente bien, igual a mi, bueno, me voy a enviar, capaz que extrañan, obviamente. Claro. Si, 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 si. Solamente grabaciones con Rolo. Para mí se devuelven. ¿Qué se siente Rolo? Estar en la banda, con esta banda. Si, nunca me había pasado de ir a otro estudio a grabar y bueno, fue la primera vez y bueno, cuando entré, era solo llanto, pero por dentro, no le mostraba nada a ellos, pero era mucha emoción. Lo agarré a Mariano, me acuerdo y le digo, no puede ser, no puedo estar viviendo esto, porque yo lo veía a ellos cuando contaban hoy que lo de la estrella, yo iba y miraba por la ventana cuando se hallaban. Después me acuerdo de recital en el club social, colgado ahí del caño del escenario, viéndolo y después, bueno, viéndome ahora con ellos como que no caigo todavía. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque estés formando parte de esta banda y que bueno, de acá en adelante la banda te sorprenda, ¿no? A futuro, en lo musical, ¿no? Así que, bueno, vamos a disfrutar el tercer tema, ¿les parece? En este caso, uno de los primeros, que creo que fue gitazo, ¿no? Uno de los primeros, y precisamente es Magali, así lo compartimos en este Ramallo Rec, desde aquí, desde el estudio La Carmela. Todo tan rápidamente se ha ido de mí, de mi Magali, que no me acostumbro a que ya no estés más aquí, mi Magali. Sobre las piedras de esa pared escribiré mi declaración, hasta que fuera te esperaré, mi Magali. Si llora la rosa y la muerte se burla de mí, de mi Magali. Llueve y se mojan las cosas que nunca te di, que tuve de ti. El cielo es un espacio que para mí, encierra el misterio de no saber, si todo será como debe ser, mi Magali. ¡Gracias! 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 ahí se hizo muy popular en la cortina de un programa. Claro, el programa de Quique Wolf, ¿cómo se llama? Simplemente fútbol. ¿Qué se siente cuando por ahí sus propios temas le cambian la letra, están afuera, escuchan y dicen, ah, mirá, no sabíamos qué? Sí, no, nosotros, la gente de la producción de Quique Wolf nos pidieron, me acuerdo que era un cambio de canción, el que venía haciendo era Memphis, sí, Memphis. Memphis estaba haciendo la canción anterior, así que eligieron a nosotros, eligieron esta canción, teníamos las pistas, nos dieron la letra, la grabamos y me acuerdo que ese día hicimos en el Hotel Sheraton, creo que fue, en el Sheraton o en el Otto, que está en Puerto Medero, en el Hilton, hicimos el cambio, así que las dos bandas ahí, tocando las dos canciones y después fue bueno, creo que es ESPN, así que tuvo una, mucha, muchísimo, ese programa tiene mucha, mucha, mucha repercusión en el, sobre todo en Latinoamérica, así que íbamos a Colombia o a Perú o a Bolivia y esa canción la empezamos a hacer, la hicimos creo que una sola vez, en el último, en la última gira que hicimos a Colombia y lo que estábamos hablando es que yo me tengo que aprender un poco la letra de lo que dice para el programa como para que la gente le resulte más, más familiar, si, hay muchas, bueno de estas cuatro canciones son, en Latinoamérica no tocamos nunca, no, no, lo tocamos en una radio de Nueva York, ¿Ah, sí? Sí, se me lo dio el nombre, piso 80, piso 80, en la 6a avenida, la única vez que lo tocamos, o sea tenía buen alcance, no se pasaba allá arriba, si abrimos las ventanas y escuchamos a todos lados. Y hablando precisamente de las canciones, ¿qué se siente también cuando, más allá de, no sé, de las preferencias sobre el fútbol de ustedes, de los cuadros, pero cuando una canción de la mosca, la hinchada de determinado equipo de fútbol empieza a cantar, obviamente también cambiándoles la letra, ¿qué pasa? ¿por ahí les toca que la hinchada de tal equipo de fútbol, que sean hinchas ustedes, que les genera eso también? Y la primera experiencia fue en Madrid, ¿no? En el Real Madrid. No, acá Gimnasio Grima La Plata empezó. Gimnasio Grima La Plata empezó con el Yo Te Quiero Dar, y después la cantaban en... Nos pasó una cosa muy linda, que es, tanto el Real Madrid y como el Atlético Madrid cantan dos canciones nuestras. El Real Madrid canta el Yo Te Quiero Dar, de hecho nosotros la grabamos con letra de ellos, la grabamos en el disco del Centenario del Real Madrid, 2001, que se editó un disco, otra vez existían los discos. Y después, en la última final, que fue en Lisboa, que jugaba Atlético Madrid contra Real Madrid, que ganó el Real en el suplementario, las dos hinchadas cantaban, y el Atlético Madrid cantaba Muchachos. Muchachos viajamos juntos otra vez, enamorados de la Leti, no lo puedes entender. Oye tío, y también la grabamos, también la grabamos, y la pasaron en el estadio. Están las dos canciones grabadas por nosotros. Bueno, chicos, gracias por venir, ya tenemos que cerrar el programa. Una alegría enorme que esta banda, que nació en Ramallo, que la hemos visto crecer, evolucionar musicalmente, que han logrado traspasar las fronteras de la Argentina, hoy se encuentren en este micro, porque más allá de mostrar su música también, es una manera de apoyar a los músicos locales, a los músicos del partido de Ramallo, a incentivarlos a que todo se puede, ¿no? Sí, a todos los colegas, a todos los colegas artistas, porque somos colegas, que vivas o no de tu arte, no significa que seas o no artista. Y a lo mejor el objetivo puede no cumplirse, hay que tener una apuesta muy grande de suerte y de cosas que se tienen que alinear para que las cosas se puedan repetir la historia como nos pasó a nosotros. Igualmente, creo que el arte hace bien, la música hace bien, te trae amigos, te trae diversión, te trae divertirse, estudiar, tomarse las cosas en serio, pero por sobre todo las cosas divertirse, divertirse haciendo lo más lindo del mundo que es hacer música. Bueno, muchas gracias, me despido, los despido hasta el próximo viernes, en donde volvamos a reencontrarnos con Ramallo Rec, este programa que depende de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Ramallo, que lo pueden ver cada 15 días en la pantalla de Cablevisión, en las redes sociales de la Municipalidad de Ramallo, canal de YouTube y también al Facebook. Y nos despedimos entonces con este cuarto y último tema que se titula Ceniceros. Muchas gracias chicos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Fuerte Ramallo! 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 Hace tantos desayunos que no estás La culpa no la tienen los carteros Mi amor son esas cartas las que nos hacen llorar Un amanecer en Bariloche Un atardecer en Singapur Por estar en el asiento de tu coche esta noche Daría todo el oro del Perú Y si la luna no fuma y se espuma Si la razón deja de tener razón Será que nada será igual Que no puedo ser imparcial Entre lo que me hace bien o me hace mal Yo, 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 yo Yo, 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 yo Voy a declararte mi inocencia En todas las cuestiones del amor Te quiero declarar mi incompetencia, Florencia Para manejar la situación Y si la luna fuma y se fuma Si la razón deja de tener razón Será que nada será igual Que no puedo ser imparcial Entre lo que me hace bien o me hace mal Si no fuera por el fuego Tu traición o mi rencor Yo podría controlar mi corazón Será que nada será igual Que no puedo ser imparcial Entre lo que me hace bien o me hace mal Entre lo que me hace bien o me hace mal Entre lo que me hace bien o me hace mal Gracias. Gracias. Gracias.